Hola amigos, quiero hacer este videito porque he estado pensando este par de días cómo iba a proceder sobre las noticias que nosotros escuchamos que salen de El Salvador, un país que a mí me interesa mucho, me gusta, me encanta. El pueblo salvadoreño, pues como yo siempre he dicho, de los mejores en el mundo. Tienen el corazón más grande que pueda existir. La mayoría, la gran mayoría, siempre hay un par de malacates en cualquier país del mundo, pero la gran mayoría de salvadoreños son personas increíbles que han sufrido mucho en su vida. Han tenido que pasar cosas que tal vez muchos otros no han pasado, muchos huyendo de su país solo para poder sobrevivir y ahora viendo esta gran transformación en El Salvador. La verdad es que hablar de El Salvador es lo más lindo porque es como una luz que uno espera que un día pueda alumbrar a otros países y creo que poco a poco eso ha estado pasando. Pero sí hemos visto unas cosas últimamente que tal vez dependiendo qué tipo de comunicador sos, se nos hace un poquito difícil. Y le voy a explicar por qué. Y también quiero hablar sobre toda esta falsa información que estamos viendo en las redes, porque sí les puedo decir, amigos, que el 99% es falso. Pero la razón que es un poquito difícil es porque como comunicadores nosotros no somos nada diferente de un medio de comunicación en la televisión o un sistema de cable. Para que nosotros seamos relevantes, necesitamos que gente nos vea. Es igual como que abras un restaurante y nadie viene a comer a tu restaurante, pues tienes que servir comida que la gente va a querer comer. Si no, vas a quebrar. No es cuestión de que uno anda buscando likes o vistas o cosas así. Digamos, ese no es el propósito principal, pero sí al final es la manera que uno mide si tu mensaje está llegando a tu comunidad, a nuevas personas o no. Pues la situación es que esto me hace pensar mucho en John Kennedy. En 1962, Kennedy anunció que iban a ir a la luna y dijo con estas palabras, no lo hacemos porque es fácil, lo hacemos porque es difícil y lo vamos a lograr. En 1969, en el Apolo 11, fueron a la luna y fue algo increíble. Mire, todo el mundo estaba conectados, escuchando la radio, la televisión, los que tenían televisión para esa fecha y prácticamente eso unió el mundo. Fue algo, un espectáculo increíble. Hombres que iban a llegar a la luna y caminar sobre la luna. Pues un par de años después vino el Apolo 13, Apolo 13 y sabe que nadie lo quería cubrir. Ya no les importaba. Estaban volviendo a la luna otra vez, pero como ya lo habían hecho, ya la gente no les interesó. Muchos medios de comunicación ni siquiera lo cubrió hasta que hubo el accidente, hasta que hubo esa explosión en el espacio y se quedaron prácticamente los tres astronautas en el espacio viendo cómo iban a regresar a la tierra vivos. Digamos, no pudieron ir a la luna, tuvieron que dar una vuelta y tratar de regresar. No tenían oxígeno, no tenían agua, no tenían muchas cosas. Y fue prácticamente un milagro, uno de los milagros más grandes con la tan poca tecnología que había en esa fecha que ellos regresaron vivos a la tierra. Pero cuando pasó el problema, o sea, cuando la noticia salió que había un problema, allí sí el mundo por tres, cuatro días se volvió a unir. Porque el asunto de volver a ir no le interesaba casi a nadie, ni los periodistas querían cubrirlo. Pero cuando hubo el problema, allí sí se volvieron a unir. Y yo lo menciono porque eso es lo que está pasando con muchas cosas en El Salvador. Al principio, cuando el presidente Bukele empezó a hacer grandes cosas, todo empezó con lo de la pandemia, después con la seguridad, con las construcciones, con las nuevas calles. No importa qué es lo que reportábamos. La gente quería saber, la gente quería escuchar y estaba al tanto de todo lo que estaba haciendo el presidente Bukele. Pero ya se acostumbraron. Y está bien, es normal. Si al final del día el gobierno está allí para cumplir sus promesas, si el pueblo les dio el voto, es para que ellos mejoran el país y mejoren la vida de los ciudadanos. Pero con las cosas nuevas que estamos viendo en el país, ya la gente no se emociona tanto. Claro, los que viven en El Salvador, los que pueden caminar los nuevos jardines del centro histórico y los diferentes lugares que están abriendo cerca de las playas y lugares turísticos, ellos sí, muy felices. Pero los que viven afuera, pues ya están como decir, estamos acostumbrados. Digamos, ese es el trabajo del gobierno. El presidente Bukele está cumpliendo en absolutamente todo. Entonces, cuando sale una noticia negativa, ahí es cuando se le paran los oídos, como dicen, o las orejas a todos porque quieren saber qué es lo que está pasando. Igual con lo que pasó con el Apollo 13. No querían ver el resultado positivo, pero el resultado negativo ya les interesaba. Pero eso es algo normal de nosotros como seres humanos. Y últimamente lo que hemos escuchado es mucha negatividad. Y eso ha agarrado la atención de muchas personas. Entonces, claro, cada comunicador tiene que decidir si va a hablar de eso o no va a hablar de eso. Porque de buenas noticias, sí, hay nuevas calles que se están construyendo que muy poca gente le interesa. Están regalando casas. Michelle Sol con el Ministerio de Vivienda todavía siguen regalando casas y facilitando préstamos a muchas personas que pueden pagar con cuotas muy bajas para que puedan tener sus casas. Hemos grabado videos sobre eso. Muy poca gente le interesa porque ya esperan que el gobierno haga eso para el pueblo. Ya no es nuevo. El factor nuevo ya se ha ido un poco. Que también no hay nada malo. Es normal. Es parte de nosotros como seres humanos. Pero aquí miramos algo muy extraordinario que está pasando. Y quiero tal vez ponerlo en contexto un poquito. Para el primero de mayo, cuando terminaron las elecciones y entraron en poder las alcaldías, empezaron a salir estas malas noticias o estas noticias negativas de los salarios de los alcaldes. Y para esa fecha, pues, todo el mundo dijo, wow, ¿qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo es posible que un alcalde va a ganar tanto dinero que un concejal quiere ganar 5 mil dólares? Y un alcalde 7 mil, 8 mil, etc. Y creo que hasta más dinero. Y eso le interesó a muchos. Porque ellos no querían que las cosas sean como eran antes. Y una de las promesas es que todos ganen un salario que deben ganar. Y no entrar a robar, no entrar a hacerse rico como otros lo habían hecho en el pasado. No abusar del sistema. Y para esa fecha, hasta los mismos diputados y el mismo partido, hasta ellos se expresaron. Entonces, todos estaban, se habían puesto de acuerdo, o estaban de acuerdo. Diferente, ¿verdad? Que ponerse de acuerdo. Estaban de acuerdo de que esto no podía ser permitido. Y, bueno, fue algo muy bonito, incluso, para ver el pueblo juntos. Hasta los opositores estaban ahí metidos, pero, al final, todo el mundo tenía razón de que esto no podía pasar. Pero los opositores son unos grandes sinvergüenzas. Porque como ellos vieron de que esto funcionó, o sea, no salió de ellos, porque muchos de los concejales estaban denunciando, pero ellos sí vieron de que algo así podía funcionar. Entonces, después empiezan con lo de la asamblea, con los diputados. Y, desgraciadamente, y lo digo el día de hoy, con toda sinceridad, como no hubo información por más o menos 30 días, un poquito más, pues empezaron las especulaciones, empezaron mucha gente a pensar muy, muy mal. Las explicaciones que se dieron no fueron muy claros. Hubo confusión. Entonces, eso empezó a causar como una división dentro de las personas que apoyan a los de nuevas ideas. porque hay que recordar que al principio, amigos, no importa si usted era concejal, diputado, alcalde, quien sea, si llevabas la marca a nuevas ideas, tenías el apoyo totalmente del pueblo. Pero el problema es que la oposición, ellos se aprovecharon de esta situación porque realmente lo que estaba pasando con la asamblea era algo temporal. tarde o temprano eso se iba a arreglar. La información iba a salir y creo que es una manera de aprender, ¿verdad? Aprender, de hacer las cosas mejor o tener algún portal de transparencia o yo no sé. El asunto es que por un lado hay que verlo como un paso muy positivo para que las cosas no se repitan o se hagan mejor en el futuro. Pero es como que se excitaron los de la oposición, se excitaron a los que están apoyando la agenda globalista y dijeron, bueno, si funcionó con los alcaldes, si se ha causado problemas con los diputados, ahora vamos a ir detrás de lo ejecutivo. Porque lo que tenemos que hacer es que tenemos que causar dudas en las personas que trabajan alrededor del presidente Bukele porque no se atreven todavía a atacar directamente al presidente Bukele porque saben que él tiene el apoyo increíble del pueblo casi en su totalidad un 90 y pico por ciento. Entonces empiezan con Ernesto Castro y después empiezan con este otro y con otro y con otro pero no estaba pegando tanto hasta que salen con estas grabaciones totalmente falsas y manipuladas y yo no voy a jugar el jueguito de inteligencia artificial. Mire, hay programas que uno puede manipular prácticamente cualquier cosa sin ser un experto en inteligencia artificial. Pero son tan mal hechos que ellos empiezan con esta conspiración de que Ernesto estaba metido con Alejandro Mason y después meten a Sofía Medina y empiezan a mostrar unos chats que son tan ridículos y chats amigos que no tienen nada que ver con inteligencia artificial. Usted puede entrar y directamente en un programa gratis, gratis, solo escriba en Google cómo crear tweets falsos o mensajes privados falsos y está el formato y todo y vieras, usted lo llena con cualquier información que quiera y después lo imprimís, le sacas la copia y después lo pegás en Twitter o en X como que pasó. Pero fueron tan ridículos y ellos se unen toda la oposición, hasta los mismos opositores que no se quieren entre ellos mismos en este aspecto así se unieron para empezar a difundir utilizando estos hackers que no son ni hackers, ellos lo que son son personas que han conseguido gente para filtrar información nada más, pero estos del ciberinteligencia por decir mira lo que hemos mostrado, tiran una lista del IS con los sueldos y direcciones y DUIs de un montón de gente con números manipulados y yo se lo digo porque yo tengo dos amigos que están en esa lista y yo sé cuánto ganan y es la mitad de lo que salen en esa lista, incluso una persona ya está siendo demandado y ya salió a pedir perdón diciendo yo pensaba que la información era cierto porque está compartiendo información que es falsa que salen de estas listas que son totalmente falsos, pero mucha gente empieza a caer en el juego, pero por qué, por qué están cayendo en el juego, están cayendo porque funcionó lo de los alcaldes, medio funcionó lo de los diputados, entonces ya como que la mente se le, ya se le estaba lavando a ciertas personas y ya era más fácil cuando empezaron con los funcionarios más grandes, con los ministros, con los directores, etcétera. Lo que yo le voy a decir amigos es que la gente que está creyendo todo esto, especialmente de personas que trabajan cerca del presidente Bukele, como que no confían en la inteligencia del presidente Bukele, usted cree que él no sabe lo que está pasando, usted cree que él necesita que nosotros estemos detallando cada cosita que esté pasando en su círculo interior, el presidente Bukele sabe lo que está pasando, si es falso él no le va a parar bola, incluso, que es lo que ha hecho él últimamente, ha dicho, sabe que ya esta gente ya hasta aquí no más y él ha empezado a bloquear un montón de personas y hasta los ministerios están bloqueando a esta gente porque ellos trabajan para alguien, digamos, no están haciendo esto de gratis, por eso, cuando yo pienso en oposición, yo pienso en Ronald Umaña y todo ese grupito de locos, Marvin Aguilar, etcétera, pero este grupo que está trabajando con el ciberinteligencia y otros, una Sarah Monroy, Erwin Seguera, creo que él es periodista, el asunto es ellos están siendo pagados por alguien, internacionalmente de seguro, de las mismas personas que apoyan lo que es el sistema globalista. ¿Por qué andan detrás de Ernesto Castro? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para ellos atacar tanto a Ernesto Castro? Bueno, para mí la respuesta es sencilla. Ustedes pueden tener otra opinión, pero esta es mi respuesta. El presidente Bukele ya anunció que para el 2029 él no va a seguir. Puede ser que las cosas cambien, pero él ya lo ha dicho, y creo que lo ha dicho dos veces ya. Incluso lo anunció internacionalmente en la revista Time. Y muchos han estado especulando quién puede ser la persona que sea el próximo presidente. Ahora sabemos que nadie va a llegar al nivel del presidente Bukele. Digamos, no va a haber otra persona igual que él, ni siquiera en el mundo ahorita existe otra persona igual que él. Pero sí, alguien tendría que llegar a ese puesto. ¿Y quién ha estado para mí siendo entrenado para ese puesto? Que ahorita tiene un puesto de liderazgo alguien que aparte de que tienen amistad con el presidente es un líder de los más poderosos en el país que ha ayudado o ha sido una parte fundamental en lo que es la transformación en el país se llama Ernesto Castro. Entonces es como que esta gente está pensando en el futuro porque si no es Ernesto Castro entonces ¿quién va a ser? Muchos dicen bueno, el hermano del presidente pero la constitución no lo permite entonces muchas cosas tendría que cambiar entonces lo más lógico es Ernesto Castro y la verdad que yo pienso que sería un presidente increíblemente excelente él no es un hombre perfecto ¿quién es perfecto? Nadie pero es un hombre que ama a su país y es un líder el tipo es un líder líder completo entonces hay que ir detrás de él hay que atacar a él hay que destruir a él porque al terminar el 2029 mire estos zurdos y estos globalistas así piensan ellos ya están pensando cuatro o cinco años en adelante si no hay otro si no hay nadie bueno nadie popular nadie que la gente piense que tiene capacidad pues hay más chance que algún candidato de ellos pueda llegar así piensan ellos entonces han salido con estas grabaciones que amigos mal hechos te digo si hubieran utilizado inteligencia artificial te aseguro que hubiera sonado mejor ahí parece como que lo quisieron hacer con el sistema viejo y no le funcionó tal vez querían que se escuche más auténtico pero para nada chats totalmente ridículos imagínense por qué no sacaron estas grabaciones antes de las elecciones por qué esperaron hasta ahorita por qué querían aprovechar de que esto venía de las alcaldías de la asamblea y ahora lo ejecutivo estaban esperando su momento cuando pensaban que iba a pegar más por eso sacaron el is esa lista a esa fecha se acuerda la primera lista que sacaron de la asamblea de las chicas y todo eso ajá y por qué dejaron de hablar de eso porque era mentira no era cierto ahora que todos son perfectos y todos hacen las cosas correctas yo tampoco no voy a decir eso porque amigos cada persona es cada persona digamos cada uno toma sus propias decisiones y así como hemos visto con un par de diputados que han tenido que procesar el director de inversiones no sé qué que el presidente Bukele también tuvo que que procesar con la fiscalía hay malos elementos siempre verdad en todo hay personas que se enferman y hacen cosas incorrectas pero ellos claro lo que quieren es generalizar a todo el mundo que todo el partido todos son unos sinvergüenzas todos son ladrones todos son corruptos eso es lo que ellos quieren que la gente piense y no es así yo personalmente pienso y claro puede ser que mi opinión cambie de aquí a dos tres años porque yo no sé si va a surgir otra persona pero si realmente el plan del presidente Bukele es no seguir yo pienso que la persona idónea es Ernesto Castro porque él ha mostrado su fuerza recuerde que ahora es paz a través de la fuerza un debilito allí no va a funcionar se ocupa una persona fuerte no te tiene que caer bien no tienes que compararlo al presidente Bukele porque eso no se puede nunca pero que tenga la misma visión y sea alguien que va a escuchar consejos incluso del mismo presidente Bukele en el futuro ahora para terminar por un lado da pesar verdad de todo lo que ha pasado últimamente aunque yo creo que ya se está medio arreglando ya aclarando sé que muchas amistades se han rompido en las redes sociales todo eso es lamentable pero una cosa positivo es que nos hemos dado cuenta quién es quién las personalidades que tiene cada uno incluso hemos dado cuenta nos hemos dado cuenta de ciertas personas que están queriendo aprovechar esta situación para ganar favores tal vez para ser escogidos como voceros ustedes ya saben quiénes son hay personas incluso que nosotros antes lo teníamos en un pedestal y ahora han caído en ridículo ahora la pasan haciendo memes atacando a otros comunicadores que aunque usted esté de acuerdo o no el derecho de comunicar lo tienen totalmente y así como ellos se pueden equivocar ustedes se pueden equivocar pero también ellos han dicho muchas verdades así como ustedes han escuchado muchas verdades en estos cinco años pero esta persona nos hemos dado cuenta que desde el principio andaban muy mal solo buscando un puesto el hueso como dicen o es que después de perder sus elecciones o después de ya no tener poder se enfermaron hemos visto otros también que han intentado e intentado y nunca han logrado y tal vez ese resentimiento adentro tan grande que se le está viendo como se están portando el día de hoy también nos hemos dado cuenta que hay personas conocidas como grandes analistas que no son analistas independientes lo que son son analistas pagados entonces a veces de lo malo sale lo bueno porque uno empieza a conocer quién es quién pero quién sabe quién no ha sido afectado en nada en todo esto se llama el presidente y yo estoy seguro que ya estamos un 90% ya como decir todo esto arreglado todos hemos cometido errores yo he cometido errores gracias a dios que yo nunca acusé a nadie de corrupto de ladrón de nada pero yo creo que mi error más grande era siempre esperar y opinar en el pasado cuando yo podría hablar con alguien tener esa fuente extra para decirme la verdad de lo que está pasando y me acostumbré tanto de trabajar así que cuando me tocó a mí tener que opinar sin tener una segunda o tercera fuente creo que opiné mal o me disparé un poco y para eso les pido disculpas ahora que se cometieron errores se cometieron errores todo el mundo sabe ellos mismos lo saben pero uno aprende de sus errores pero esto ha sido algo increíble amigos yo solo quiero terminar diciendo esos audios esos chats esas listas recuerden de donde vienen vienen de personas que están prófugos de la justicia vienen de personas que han mentido una y otra y otra vez por años vienen de personas que están en las bolsas de estas organizaciones globalistas recuerden de donde vienen no les crea nada esperamos que si un día se dan cuenta de que cierto funcionario por ahí como lo han hecho en el pasado se le ha pasado la mano y está haciendo algo incorrecto van a actuar y como el presidente Bukele dijo que sí que él no va a ser un presidente donde la gente a su alrededor robaba aunque él no pero robaban haciendo que él se vea mal él no iba a permitir eso nunca incluso mencionó a Duarte como él dijo eso yo le creo el presidente Bukele no es tonto él conoce la gente que está a su alrededor y si están haciendo algo tan sinvergüenza como este que se está robando 300, 400, 500 mil mensuales el que trabaja al lado del presidente Bukele usted cree que él va a permitir eso no y si pensas que él lo permitiría pues amigos usted ya es un anti Bukele esa es mi opinión he querido esperar unos días para hacer este video me apoyo un 100% para Ernesto Castro yo le creo totalmente a él él ya salió a decir si se cometieron errores como ellos podían haber manejado la situación mejor y yo sé que las cosas ya no van a volver a pasar él mismo lo dijo ahora que puede existir personas que si se están aprovechando si claro son seres humanos la mayoría son buenas pero siempre hay malas manzanas pero yo estoy seguro que esas malas manzanas poco a poco se van a ir sacando pero a los analistas políticos que andan allí que en vez de analizar la política lo que están haciendo es atacando a personas que pueden estar incorrectos o correctos pero están opinando lo que piensan ustedes no son analistas son mercenarios y amigos ahora que los conocemos ahora podemos pensar muy bien cuando escuchamos a ellos hablar bendiciones no olviden dar su like hasta luego bye 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 Gracias.